Realizamos la puesta en servicio de la repotenciación de la línea de transmisión 220 KV en doble terna Iguazú, kilómetro 30, necesarias para ejecutar los últimos trabajos pendientes para la culminación de la construcción e interconexión de la subestación Iguazú en 500 KV. Iniciamos el retiro de conductores aéreos de la ANDE y cables de telecomunicaciones en el microcentro de Ciudad del Este, en el primer tramo sobre la avenida Monseñor Rodríguez desde Abaú hasta Luis María Argaña y entraron en operación las líneas subterráneas de media y baja tensión. Además, realizamos el montaje de 24 transformadores de 500 KV a la instalación de 50 alumbrados públicos del tipo LED y 24 artefactos de iluminación del tipo ornamental. Capacitamos a los jefes de las distintas unidades de la División Regional Central de la ANDE a fin de dotar de los conocimientos, herramientas y competencias necesarias para mejorar la gestión a través del buen liderazgo de sus equipos. Dentro del proceso de conservación de las cuencas hidroeléctricas del lago Iguazú y Acaral, realizamos una jornada de capacitación sobre elaboración del abono orgánico Bocashi a miembros de la Plataforma Municipal de Juan León Mallorquín, en coordinación con la Dirección Ambiental de la ANDE. Resultado de los trabajos programados del 30 de abril al 6 de mayo. Cambiamos 28 kilómetros de líneas de media tensión desnuda a protegida. Así también, montamos 35 nuevos transformadores de distribución. Asimismo, instalamos 47 nuevos artefactos de alumbrado público y reparamos 397 artefactos existentes. Finalmente, realizamos el mantenimiento de 4 líneas de media tensión y de 88 zonas de transformadores de distribución.